Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un segundo vídeo en el que te voy a mostrar cómo personalizar Swai. En el primer vídeo, en el vídeo anterior, te mostré cómo podías instalar un Tiling Window Manager como era Swai. Bueno, por lo menos te mostré cómo lo instalaba yo. Te mostré cómo instalarlo y los primeros pasos. Si no sabes lo que es un Tiling Window Manager, te recomiendo que veas el vídeo anterior, pero decirte que se trata de un entorno de escritorio o un gestor de ventanas, mejor dicho, de tipo mosaico. Es decir, tú no decides dónde van las ventanas, sino que las ventanas deciden dónde vas tú. Bueno, no exactamente, sino lo que quiero decir es que las ventanas se ubican de una determinada manera. En el vídeo anterior te mostré que por defecto lo que hace Swai es poner las ventanas una al lado de la otra. Si tienes dos ventanas, pues cada una de las ventanas ocupará el 50% de la pantalla. Si tienes tres, cada una ocupará el 33% de la pantalla y así sucesivamente. Además, si vistes el vídeo anterior, que te recomiendo que veas otra vez, ya te digo, pues te diste cuenta que era un poquito parco. Faltaban algunos detalles importantes como las transparencias o algún otro tipo de cositas que hacen que el entorno de escritorio sea por lo menos mucho más atractivo. O por lo menos a mí me lo parece. Quiero decir que al final a mí me gusta adaptar el entorno de escritorio a mi gusto y necesidad. Porque como te dije en el vídeo anterior y como ya he comentado en más de una ocasión en todo lo referente a los Tiling Window Manager, una de las grandes ventajas que te ofrecen estos entornos de escritorio es la personalización. Tú puedes adaptar el entorno de escritorio para que se acomode exactamente a tus necesidades, para que el escritorio pues haga exactamente las funciones para las que tú lo necesitas. En muchas ocasiones, por lo menos en otros entornos de escritorio o en otros sistemas operativos, te tienes que acomodar a como el fabricante te da pues ese entorno de escritorio, como te da ese sistema operativo. En el caso de Linux no sucede así. En el caso de Linux tú decides exactamente cómo lo quieres hacer. Puedes tener entornos de escritorio exactamente ya montados como pueden ser KDE Plasma o NoMeshel o Cinnamon o Mate. En fin, que tienes ahí todo un elenco de posibilidades a elegir. O también puedes decantarte por los Tiling Window Manager donde tú vas a personalizar y configurar cada una de las piezas que necesites. A lo mejor solamente necesitas una terminal y no necesitas nada más. A lo mejor necesitas también una barra de tareas, un lanzador de aplicaciones, en fin, todo este tipo de herramientas que habitualmente utilizamos. Por ejemplo, ahora mismo estás viendo mi entorno de escritorio y, bueno, aparte del logo que estás viendo ahí en la parte izquierda, ahí arriba, por otro lado lo que estás viendo es esta barrita de aquí, que es lo que yo tengo ahora mismo mostrando, que es lo que yo tengo ahora mismo configurado. Y esto, bueno, pues hace las cosas justo como yo las necesito. Yo no necesito ahora mismo más, no necesito un lanzador aquí abajo con todas las aplicaciones que normalmente utilizo. No, estoy acostumbrado a utilizar este tipo de entorno de escritorio. En fin, que me lío. En el vídeo anterior te mostré cómo funcionaba exactamente Swy. Y te mostré que se dividían en ventanas una de la otra. Aquí, este es como lo tengo configurado yo. Si yo ahora abro una ventana, una terminal en este caso, ocupa el completo de la ventana. Sin embargo, si pongo la segunda, te das cuenta que me la parte y me deja una que ocupa el 50% y la otra el otro 50%. No exactamente, evidentemente, porque aquí tengo unas franjas que, bueno, pues que se la comen, que es la barra de tareas, etcétera, etcétera. Pero si ahora vuelvo a dividir otra vez, en lugar de ponérmela una al lado de la otra, lo que va a hacer es dividirme en la que estoy. Por ejemplo, ahora si la divido, lo que va a hacer es dividírmela en vertical. Y si la vuelvo a dividir, me lo va a dividir en horizontal. Voy a quitar algunas porque no tiene mucho sentido. Y otra de las características, si te das cuenta, es que además de esto, lo que ha hecho ha sido las transparencias, dependiendo de dónde me encuentre. Si estoy en la de trabajo, está opaca. Y si miro la otra, la que no es la de trabajo, verás que es ligeramente transparente o traslúcida. Y luego, más bien transparente. Y luego, por otro lado, además aquí, si te das cuenta, aparece el 9, que es el workspace, el espacio de trabajo en el que me encuentro, y además un simbolito. Este simbolito, en este caso, es la terminal, por circunstancias que ya te contaré más adelante, o en este, por ejemplo, en el 8, es Firefox, que lo tengo ya aquí preparado para las transparencias. En fin, como ves, está muy amoldado a mis gustos personales. Así que nada, vamos a añadir estos tres efectos al Tiling Window Manager. Lo primero que voy a hacer, y para evitarme sorpresas de última hora, va a ser salir de aquí. Y volvemos a entrar. Ya estamos dentro. Ahora, si volvemos a dividir, te das cuenta que me las va poniendo una al lado de la otra. Voy a cerrar hasta que me quede como está ahora. Vamos a irnos al editor. En concreto, vamos a irnos a Swy. Y aquí tendremos que añadir tres líneas adicionales, que son los tres scripts que vamos a utilizar para hacer estas personalizaciones a nuestro gusto. Las vamos a añadir por aquí más o menos. ¿Y de dónde nos lo vamos a traer? Pues vamos a crear un directorio mkdir scripts. Desde scripts. Y dentro de este directorio, vamos a traernoslas desde aquí. A ver si me deja copiar. Copiar. Estamos en el 10. Pues no, no me deja copiar. Vamos a abrir aquí Firefox. Era Windows D. Firefox. Vale. Vamos a ir a GitHub. Aquí están mis .files. Pero aquí no hay que preocuparse porque yo estoy convencido que lo tengo en el historial. Porque como esto ya lo he probado anteriormente, sí, aquí está. Wget. Esto es la maravilla de las maravillas. Control-R. Wget. Y aquí lo tenemos. El Inaptic Windows Transparency. Y nos lo hemos traído aquí. Inaptic Windows Transparency. El otro que tenemos que traernos es el Autoname. Perdón. Control-R. Wget. El Autotitling. Y de nuevo, Wget. Autoname Workspace. Son los tres scripts que queremos. Ya los tenemos aquí. Y ahora vamos a editar el archivo de configuración. Onda, que los he copiado mal. Move scripts a config swipe desde config swipe. Aquí están. Y vamos a editar config. Y aquí lo que hemos quedado que vamos a poner es lo siguiente. Exec always Python 3 y ahora la ruta que es home. Los puedes poner donde quieras, evidentemente. A mí me gusta ponerlos aquí porque sé que dónde están. Scripts. Y ahora, el primero de todo, de todos, será inactive windows. Estoy mirando la chuleta. Para enzi punto pie. El siguiente era auto name work spaces punto pie. y el último era auto tiling punto pie. Y con esto ya los tenemos los tres. Guardamos y vamos a ver si podemos reiniciar. Vale. Vamos a hacer una cosa que es que todavía esto no funciona y no funciona porque nos faltan algunas dependencias. Voy a salirme de aquí voy a cerrar este y lo primero que tenemos que hacer es instalar sudo apt install python 3 pip este es este es el gestor de paquetes de python pip una vez instalado el gestor de paquetes de python lo primero que tenemos que hacer es instalar sudo no nos hace falta sudo es pip pip no python 3 pip menos m pip user no install user tendo este es uno de los como se llama de los de los módulos que nos hace falta y el otro es i3 ipc perfecto no solamente nos hace falta estos módulos bueno realmente nos hacía falta pip y una vez instalado pip estos dos a ver que por cierto user upgrade vale no me va a dejar evidentemente vale y con esto si ahora intentamos reiniciar ya funciona ya nos añade la transparencia y no solamente nos ha añadido la transparencia si te das cuenta aquí en la parte superior aparece un nombrecillo un tanto extraño ese nombrecillo un tanto extraño es porque estoy utilizando iconos que no reconoce actualmente el auto tiling el auto name vamos a echarle una miradita a los scripts primero me voy a shift windows q vale control l voy a hacer esto un poquitín más grande control shift control más control más vale vale vamos a echarle una miradita a los scripts para que veas las cositas el auto name aquí ves es donde tengo puesto ves font problems no font contains glyph for these code points estos son los 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 lo que tenemos que hacer instalar esto por ejemplo el default icon no existe si ahora aquí ponemos a windows c en este caso tampoco lo reconoce porque no estoy utilizando este terminal estoy utilizando un terminal que se llama web term w vamos a ver si y vale pues no no me lo voy a hacer otro dos no no lo web term no me lo reconoce bueno estos serían los iconos que tendrás que cambiar para que te lo reconozca luego posteriormente espérate que esto lo puedo quitar bueno vale perfecto ya me lo ha dejado quitar aquí en el auto name es donde está la parte de de quitarlo de los iconos o de poner los iconos para que aparezcan como me aparecen a mí ves a mí me aparecen los iconos perfectamente esto es añadir o instalar esta fuente de iconos para que también aparezcan es un pequeño detalle que tampoco tiene más importancia decirte que estos tres scripts que he instalado y que puedes encontrar en mis dot files no son exactamente los scripts que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet y no es exactamente los scripts por una de las dependencias que has visto que he instalado que es tendo esta dependencia lo que me hace es instalar o he puesto este esta herramienta singleton que lo que hace es que solamente va a hacer o va a permitir una ejecución de este archivo y por qué una sola ejecución pues muy sencillo porque cada vez que reiniciemos Swy porque hemos aplicado una configuración distinta o por la razón que sea pues si no tenemos esto del singleton lo que va a hacer es cargar un nuevo módulo de Python cargar de nuevo este script y si lo cargamos o reiniciamos Swy 70 veces si recargamos la configuración de Swy 70 veces 70 veces que nos va a cargar este script y claro evidentemente como tú entenderás esto no tiene ningún sentido esto es completamente asudo así que nada bueno ya has visto que esta es la parte para hacer el renombrado vamos a salir de aquí y vamos a ver el siguiente que es el auto typing este me va a salir si Windows Q vale y aquí en el mira aquí sí que está toda la información de él aquí te permite configurar como lo quieres en función de algunos de algunas personalizaciones puedes decidir como lo quieres si lo quieres en formato como te lo estoy mostrando yo es decir así o lo quieres de otra manera y luego el último que teníamos que era el Inactive Windows Transparency este no tiene más este simplemente es que si no estás pues simplemente te cambia la transparencia de uno a otro y con esto más o menos es la personalización que le acabamos de dar en el siguiente vídeo lo que te mostraré es cómo puedes instalar una barra de tareas una barra de tareas como esta básicamente swipe bar creo que tengo ahora te lo digo hombre te lo voy a confirmar en esta tendremos en esta no sé si tenemos alguna pero yo sí que tengo que es la que yo quería mirar swipe bar swipe bar no wave bar es la que yo tengo a ver wave bar ah no perdón soy wave bar wave bar wave bar es la que yo tengo entonces en el próximo vídeo te mostraré cómo puedes configurar wave bar para dejarlo pues un poquito más parecido a mi entorno de escritorio luego ya puedes elegir a lo mejor a ti no te interesa wave bar prefieres swipe bar o luego posteriormente por supuesto también instalaré rofi y a lo mejor a ti no te gusta rofi prefieres de menú esto es la gran maravilla de esta herramienta que puedes elegir exactamente qué es lo que tú quieres así que nada nos vemos en el siguiente archivo de configuración hasta luego dedicamos para 19 24 25 25 25 25